Arte y artistas en De Todo Un Poco Bueno, nos encontramos nuevamente con José Veras Que parece que ahora viene de verdad, porque lo otro fue un gallanto, lo que tú me hiciste ¿Cómo vos, cómo va a ser? Pero seguro, pues La variada y la variada a nivel de acera y cor y el maniú ¿Y qué pasó? Sí, buenas noches a toda la gente Lo que pasa es que viene una intervención política que le abrió el pecho a todo el mundo No había pero nadie Tumbó muchos planes Pero lo importante es que nosotros mantenemos siempre ese incentivo, esa energía De darle a conocer a todo el público, todas nuestras inquietudes Y darle a conocer lo que va a ser de ahora en adelante José Veras y Barriada Pero fíjate, el disco sonó y a la gente le gustó el tema Sí, no, de hecho el engañado está sonando muy bien en estos momentos Cosas que nos sentimos muy bien, el apoyo que nos han dado la gente La radio, los periodistas se han portado muy bien conmigo también Los dichos, todo el mundo se ha portado bien conmigo No, el tema pegó, el tema, la gente estaba pidiendo, las emisoras O sea que lo que me extrañó fue, y tú tienes razón, en esa época, bueno pues En ese tiempo no era para maniú Claro, claro No era para política Sí, claro Ahí hasta el maniú Sí, pero hasta ahora lo importante es que se está manteniendo el incentivo De la gente con nosotros En la calle, ¿cuándo es el debut? ¿Cuándo es el debut? ¿Cuándo viene el grupo? Y de hecho estamos ensayando precisamente para preparar el grupo Y llevarle a la gente un grupo con un estilo diferente, claro, de lo que está pasando en este tiempo José, ¿cuándo debut? Si Dios quiere, el noviembre, el 9 de noviembre Tentativamente el 9 de noviembre Sí, sí, tengo que confirmar con Sergio Santiago, que es una persona que está En estos momentos yo estoy entregado a los ensayos, a las grabaciones y cosas Y Sergio no ha llegado, él debió dar la información Pero creo que el 9 de noviembre, en sábado de Corporán Sí, sábado de Corporán Bueno, buen programa para un debut Porque dicen que el sábado de Corporán da suerte Porque casi todos los conjuntos musicales que han debutado allí se han pegado Sí, 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 claro, claro Salvo raras excepciones, tú sabes Que no las vamos a meter ahora ¿Cómo? Ustedes no han tocado baile todavía, ¿verdad? Todavía, a pesar de que hemos tenido ofertas de gente que han llamado Y el grupo para tocar presentaciones Sí De hecho ya hay muchas fechas vendidas Sin el grupo salir, hay tres fechas vendidas para diciembre Sí, van a salir en buena época Sí, bueno, porque sin salir Exacto La gente quiere ver la primera impresión Yo sé que la impresión va a ser positiva Para eso tenemos un grupo de muchachos jóvenes y talentosos Con mucho deseo de echar para adelante Pero José, ¿por qué ustedes no han tocado baile? Si ustedes grabaron su disco y quedó tan bien Sí, no, lo que pasa es que es todo un proceso de ensamble Y a veces no Hay dinero que tú no te lo puedes ganar Sí, sí Yo no hago nada con salir con el grupo a tocar un baile Y entonces hay las constancias en la radio, las grabaciones A veces hay dinero que uno no se lo puede ganar Pero ya nos sentimos preparados para salir, para debutar y darle a conocer el proyecto No es mejor comenzar al paso, porque regularmente esos grupos que suben rápido Se traían Sí, sí, se traían No importa que usen pamperes, que caen Entonces se acaba Es mejor subir al paso Gracias a Dios, la trayectoria que uno tiene, en mi caso, ha sido muy positiva Los resultados han sido positivos Porque cuando comencé a nivel profesional con la orquesta ABC de Armando Beltré Luego pasé a Orquesta Joven Fue un proyecto que se conoció De hecho, la gente va a bailar el repertorio que yo escribí Que produce para la Orquesta Joven Entonces, también toda mi trayectoria Con lo que fuera de la Cocoban O sea, toda esa trayectoria Todas esas cosas que pude absorber La gente lo va a disfrutar Todas esas experiencias Uno viajó gran parte del mundo Y sabe de todo tipo de público Esa pela que cogí Exacto Del público romántico yo lo conozco El público que le gusta la chercha lo conozco también Y por eso estoy haciendo los arreglos dirigidos a la gente que le gusta escuchar música Y también a la gente que le gusta bailar Bueno, el primer tema que va a salir ahora O sea, el tema de promoción de ustedes Anócianmelo ahí, vámonos a todas ¿Qué te parece? No, de hecho está el engañado en este momento sonando en la radio Pero ¿cuál es el que ustedes van a poner ahora? Estamos preparando en el estudio Estamos grabando, estamos montando un tema que se llama el Mambo Barriada ¿Es el que va a salir? Es el que va a salir para diciembre Mambo Barriada ¿Por qué no lo tocamos ahora? No se llama el Mambo Barriada Bueno, arrancamos Todavía no está terminado Pero arrancamos con el Mambo Barriada ¿Ok? ¡A WITHYes! ¡A degree! ¡A with yes! ¡A with yes! ¡Vamos! ¡A con! ¡Vamos! ¡A con! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es el frente de ustedes? ¿Cuál es el frente de ustedes en la orquesta? ¿O tú prefieres hablar del frente? Bueno, vamos a hablar de este frente. Sí, los muchachos... son muchachos de Santiago, de Puerto Plata. Tenemos a Franky Kapush, que vivió en los Estados Unidos trabajó con muchas agrupaciones fuertes en los Estados Unidos tenemos a William que es un muchacho nuevo y a Crispy también que son muchachos que tienen mucho deseo de superación ¿cuántos van a ser? ¿cuatro? cuatro conmigo entonces sería bueno que tú dieras el nombre de los músicos para que la gente vaya ya conociéndolo se van a ver ahorita tocando Andy Santana, 15 años tenemos a Andy también de San José de los Llanos Christian, a Harold a todos los tigres aquí tenemos a Tommy a Wellington Crispy está por ahí, Chachi tenemos a Niki 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 es sobrino del difunto Cataray un chido de la traducción una familia nada más que la traducción sí, sí, una familia muy bien ¿y el Manjú? el Manjú está por ahí que vive picando más que un pollo sí, sí el Manjú se ha convertido en un personaje el hecho de a mí salirme de esa inspiración de buscar como un personaje y la primera persona que encontré fue el Manjú ese personaje tan pintoresco que la gente le ha llamado la atención que de hecho yo veo guagua por ahí que dice llegó al Manjú exacto, es una especie de Matatán ¿verdad? sí, sí de hecho escuché algo por ahí que debería ser el Manjú o el Matatán sí, el Manjú sí porque el Manjú es como a pesar de que el Matatán también es típico de nosotros claro, claro pero es más o menos sí sí lo único que el Manjú se dedica a otra cosa más que el Matatán ya nosotros en entrevistas anteriores hemos explicado el nombre de la barriada pero sería bueno que tú le refresques la mente a los televidentes y digas por qué la barriada por qué ese nombre bueno, de hecho todos son la mayoría de los muchachos son son o hijos de amigos míos de la barriada o gente que que son de la misma tienen que ver en gran parte con el sector donde yo nací que fue en la barriada de Los Minas la zona oriental sí que me siento orgulloso de ser de ahí y también de Santiago porque mi familia desciende de Santiago muchachos de Santiago entonces quisimos conjugar todas esas cosas el hecho de yo venir de una barriada entonces tratarlo en la agrupación y que el sentido musical sean expresiones en cierto modo de barriada la jocosidad de los mambos que tengan como ese batey como uno le dice el batey de la barriada que tengan y y bueno te ha dado muy muy bonito resultado a la gente le ha gustado mucho el nombre José Veras tú y yo civil y barriada entonces de ahí que viene el nombre mayormente de de lo que es la barriada de lo que es la la espontaneidad la gozadera todas esas cosas que componen una barriada José yo sé que es un poco prematuro preguntarte tus ideas acerca de viajar pero ustedes han contemplado la venta de discos fuera la asociación de una disquera que los promueva fuera de allí sí de hecho anoche estaba estaba reunido con que es importante sí anoche aquel disco es la carta de presentación del artista sí tuvimos una reunión muy interesante para negociar la producción con una casa importante no se ha hecho la negociación no es porque yo no he querido sino porque hay muchos factores que tienen que amarrar lo que es una negociación exacto y uno no tirar un producto al vacío no, no notificarse bien los contratos que se firman como pasó con Orquesta Joven que de hecho puedo decir que quizás una siento un poquito de frustración con eso porque fue un proyecto que se gastó gustándole a la gente por falta de un sello disquero que apoyara que le diera o sea consistencia a nivel internacional no solamente aquí el grupo tocó aquí se gastó aquí tocó en los Estados Unidos fuimos a a todas partes de los Estados Unidos ya el grupo se gastó la segunda producción salió a los dos años imagínate de un grupo que estaba en los primeros por eso hay que fijarse en los contratos que uno va a firmar y hablarte con un buen abogado sí, claro porque resulta entonces que te agarran no te dan la promoción necesaria y entonces ni suenas tú ni dejas que tú suenen otro sello muchas veces o sea los sellos disqueros tienen cierta razón en su estilo de estándar de hacer los contratos porque mayormente aparece alguien que tiene un secuenciador en su casa y hace una producción se la lleva se la regala prácticamente y a veces le sale un poquito difícil a quien hace una producción con un concepto más caro los discos lo manejan ustedes en el país sí, sí hasta ahora sí y la gente que quiere tener contacto con ustedes ¿dónde podría dirigirse? bueno estamos preparando la oficina pero todavía no tenemos el teléfono pero tenemos el teléfono un teléfono que nos pueden localizar el 597-6079 ese es el teléfono de mi casa y ahí pueden mantenerse en contacto porque la oficina es el teléfono de la barriada ahí se pueden comunicar con José Vera un servidor y bueno contactar cualquier cosa sea interesante para que llame para uno bueno yo creo que después ya de la presentación en televisión de ustedes pues definitivamente ya es el despegue de la barriada que yo espero sea exitoso porque el sonido es excelente o sea que yo no veo el porqué de este teléfono pues no pueda lograr su meta y de aquí a allá el sonido va porque los ensayos son los que complementan ¿cuántas horas ensayan ustedes? bueno ensayamos 3 horas diarias diarias sí, 3 horas diarias bueno los sábados los domingos a veces los cogemos de descanso pero siempre ensayamos cuando no es el frente la banda completa y los resultados son muy positivos sobre todo los muchachos tienen mucho deseo de salir de la calle y son jóvenes en todo o sea que no pueden alegar cansancio tienen que coger sus pelas cuando comiencen a montarse en esas guaguas para esos pueblos yo te aviso que no es fácil yo te aviso yo que he pasado mucho por eso bueno pero antes ahora tú lo vas a hacer con más gusto porque antes tú eras para otros que trabajabas ahora es para mí ahora ellos van a trabajar para ti y no tanto para mí para el futuro de mis hijos sí porque hablamos también de la forma que ustedes van a moverse a nivel de agrupación musical y todo que es bueno que se sepa que estos muchachos van a ser como algunos directores de orquesta que todo es para acá y nada es para allá yo creo que que es bueno que tú me hablas de la otra vez de eso también de eso no se me ha tenido ciertas claro con modificaciones estás haciendo sellos para que te pregunte eso o sea con el asunto de la globalización y eso sí sí pero que no se quede nada más en el internet bueno pero en la barriada no solamente la música es la distinción también el uniforme eso es una especie como de verdad la etiqueta de la barriada sí es un estilo el responsable del uniforme de la barriada es el amigo Mario ¿verdad? sí háblame del uniforme bueno el uniforme es un concepto nuevo dentro de orquesta nueva entonces lo que estamos tratando de barriada es que represente la juventud de hoy represente lo que es algo barriada o sea tratar de que el uniforme llegue al público a la juventud en especial barriada es la expresión viva de la juventud de ahora entonces estos uniformes van a tener un estilo diferente a lo que se está tratando dentro de toda la orquesta y eso entonces vamos a hacer todo lo posible de que barriada sea más diferente que todos los grupos el uniforme va a ser más o menos como el que tú tienes bueno esto simplemente es de calle sencillo barriada va a vestir todavía más explosivo que esto si es sencillo esto pero esto pone esta gente como un bebé todo no 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 que lo se está medio gordito como para que lo larguen no 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 lo vamos lo vamos a poner más bonito más nítido más nítido más nítido que se vea como un galán galán que bien entonces es completo el asunto con uniformes y todo como no pues nada vamos a esperar entonces ver los uniformes de estos muchachos y de seguro que van a ser bonitos porque ustedes han hecho como se han compaginado bien estamos tratando bien heavy como dicen ustedes así que dicen está todo está todo para adelante si bueno pues para adelante entonces vamos a esperar el debut agradecemos agradecemos ustedes para nosotros vienen siendo los padrinos del proyecto hoy comenzando y en el futuro con Dios delante vamos nos sentimos y nos seguiremos nos vamos a sentir agradecidos de la identidad yo creo que no hay que agradecer nada yo creo que el deber de uno es proyectar el talento porque aquí hay muchas mediocridades que se proyectan entonces yo creo que cuando uno encuentra una agrupación buena hay gente que sabe lo que están haciendo uno tiene que ayudar gracias gracias y poner su ganito un aplauso mundito por eso oye 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 saluda a Milagro a Milagro un saludo especial a la tía tu esposo también que es bien bacano y le saca la cosa a uno de bacanidad ok bacanidad 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 entonces anunciamos el próximo número de los muchachos aquí en el manju no tenemos ahora el mambo barriada que viene alzando eso tocó ya ven con el manju tú estás atrasado tú estás quedado no 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 está bien le vamos a poner manju está bien ok ok pero lo volvemos de verdad la voz de verdad bueno sí está bien está bien no no le vamos ahora a tirar el manju no 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!